¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La diferencia actual, última referencia es de 2 minutos 40 segundos porque por detrás el equipo de la Llewis, el equipo del líder Bjarne Riggs ha empezado a tirar en las primeras posiciones para intentar neutralizar esa diferencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Lleguis, cuyas los compañeros de equipo de Garner Riggs que están ocupando ahora mismo las cinco primeras unidades del pelotón Otras clasificaciones importantes por ejemplo la de la montaña que hoy puede sufrir un vuelco espectacular y que antes de salir de las calles de Charleroy estaba encabezada por Dimitri Konishev el ruso de la Ki con 25 puntos, la segunda posición era para Risar Virenky con 23 tercero François Siman con 16 cuarto Iván Ledanois con 10 puntos y la quinta posición es para Peter De Kler con también 10 puntos observen esas rampas del Cote de la Guate Levé en el kilómetro 139 de etapa un puerto con una ascensión total de 3 kilómetros 700 metros y una pendiente media del 5,7% y observen como cuesta y es la ayuda tanto a Dembaker como a Kasputis subir esas rampas que por cierto registran una notabilísima presencia de público estamos circulando por tierras belgas y ya saben que en Bélgica el ciclismo desde luego es uno de los deportes rey a pesar de no contar en estos instantes con una gran figura dentro del concierto internacional observen como le cuesta bastante a Dembaker que se tiene que levantar de la bicicleta opta por seguir sentado sobre el sillín Arturas Kasputis pero las está pasando bastante mal el corredor lituano para poder seguir el ritmo de su compañero de fuga inmediatamente por detrás es de esperar que tanto Thierry Lauren como Eric Decker les den alcance porque vienen más frescos han saltado hace apenas unos kilómetros y no deben estar muy lejos de Kasputis y de Dembaker ese es el paso del primer alto de la jornada con Isef en la primera posición segundo Simón tercero Virenque la pugna espectacular entre estos tres hombres en el Cote de Urbó kilómetro 89 primero Kasputis segundo Dembaker tercero Herminio Díaz-Abala el español del equipo 11 y ahora estamos transitando por el siguiente punto importante observen el Cote de Petit-Burbó kilómetro 93 de etapa primero Kasputis segundo Dembaker tercero Díaz-Abala es decir que se repitieron las posiciones y ahora mismo transitando ya por otro de los puertos de la jornada el cuarto paso puntuable Kasputis Dembaker-Virenque Virenque carañaba ahí un puntito en su lucha con Isef y finalmente el Cote de Basbüedó kilómetro 122 de etapa la primera posición para Kasputis segundo Dembaker Kasputis ya ha puntuado en la primera posición en todos los altos y por lo tanto la clasificación actual que está así con Isef es primero con 30 puntos a ventaja ya en 5 Abirinque que es segundo con 25 y el tercero se ha colocado ya Kasputis que tiene 20 puntos porque ha pasado en la primera posición en 4 de los 5 puertos que ya se han sobrepasado el que están subiendo ahora mismo el Cote de la web leve de tercera categoría cuya cima se encuentra en el kilómetro 139 y medio de carrera en cuanto a los sprints especiales reseñar como dato más significativo observa a Thierry Loren que es el hombre mejor colocado en la general a 2'41 de Bjarne Riggs decíamos que ya la ver ha conseguido arañar otros 4 segundos por lo cual se confirma lo que se ha venido comentando antes de tomar la salida que el corredor francés de la once podría hoy alcanzar nuevamente el maillot amarillo de líder del Tour de Francia recuerden que ya llevó ya la ver durante dos días consecutivos ese maillot pero que una caída le impidió al excelente corredor que dirige Manolo Sait continuar con la apreciada prenda atención porque precisamente es el francés de la ver el que acaba de saltar tímidamente de la cabeza del grupo suponemos que para puntuar en la primera posición ese paso caliente de la jornada la orden de la ver con el dorsal 61 y que ha tomado unos metros de ventaja con respecto al pelotón ahí tiene el francés con esa potencia habitual que imprime a la bicicleta un ya la ver que se encuentra por lo tanto a tan solo cuatro segundos de Bjarne Riggs sobrepasado ya el cot de la Aue leve nos quedan todavía un total de cuatro puertos tres de tercera y uno de cuarta categoría el cot de Forges a tan solo 15 kilómetros para la leña de meta vamos a ver la diferencia del pelotón que vemos que anda bastante estirado y del cual acaba de saltar otro hombre en la cabeza de carrera observen como son continuos los ataques hemos visto por unos instantes a Yalaver y ahora ha sido un hombre creo que del MG o incluso del Vanesto el que ha saltado unos metros porque se había quedado cortado el pelotón con el intento de la Orange Yalaver está acompañado por tres hombres uno del Motorola otro del Vanesto y un corredor del Festina son dos ya los hombres del Vanesto porque se acaba de unir ese hombre creo que se trata de Vicente Aparicio el que marcha a la segunda posición inmediatamente detrás de la Orange Yalaver que mira ahora hacia atrás vemos también bien colocado atención al hombre del Motorola y la carrera que se está animando por momentos ahí tienen a Vicente Aparicio y el joven corredor del Vanesto hemos visto también a Lance Armstrong en la segunda posición y atención porque es Miguel Indurain el que marcha en la tercera en el grupo donde está Yalaver que ha tomado una pequeñísima ventaja con respecto al pelotón nuevamente se ha agrupado la cabeza pero vemos a Miguel Indurain ahí lo tienen controlando perfectamente la carrera a su rueda como siempre Johnny Bersin Alestule Rizar Virenque y la Orange Yalaver es decir que los hombres importantes se empiezan a dejar asomar por los primeros puestos de esta interesantísima séptima etapa del Tour de Francia ahí tienen al campeón Navarro al campeón español tetracampeón del Tour de Francia y que por cierto fue recibido ayer por el rey Alberto de Bélgica el sucesor de Valduino que no quiso perderse la oportunidad de saludar en persona a Miguel Indurain Alberto de Bélgica el monarca belga que saludó a todos los vencedores de las distintas clasificaciones y la única extensión que hizo fue con Miguel Indurain con el que estuvo departiendo durante unos minutos y es que lógicamente la atracción de Miguel Indurain el cuatro veces campeón del Tour de Francia se deja notar prácticamente en todo el mundo un nuevo salto en la cabeza de carrera son los hombres de la once los que están activos en esta fase de etapa atención porque el Melchor Mauri el hombre que ha tomado ahora unos metros un hombre que se encuentra en un excelente momento de forma para muchos hoy puede ser un gran día para la once que tiene depositados tanto en el Melchor Mauri como en Johan Brunel o incluso en Lorraine ya la ver sus esperanzas para vencer hoy en las calles de Lieja en una etapa realmente preciosa con continuas subidas bajadas un trazado rompe piernas y nada más que 10 nada más y nada menos que 10 puertos de montaña atención a ese hombre de Kelme que se marcha por la parte derecha de la calzada el equipo del Valopino que también se quiere empezar a dejar ver y puede tratarse de Francisco Cabello un hombre que ya ha anunciado que iba a intentar el ataque en el día de hoy el vencedor en la etapa del Tour del año pasado que terminó en Inglaterra y ahí tienen a ese hombre de Kelme que sin embargo no es Francisco Cabello sino Hernán Buenahora el colombiano que realizaron un excelente Giro de Italia en compañía de la de Cubino y que acaba de saltar de la cabeza del grupo ha tomado rápidamente una diferencia de aproximadamente 250 metros por cierto ya que hablamos de Cubino hubo he sufrido una pequeña caída afortunadamente sin consecuencias y el corredor de Béjar que se encuentra integrado en el pelotón a pesar de ese pequeño susto que ha sufrido en el día de hoy además también se ha confirmado el hecho de que el Ale Cubino vaya a seguir con casi toda probabilidad un año más bajo las órdenes de Álvaro Pino en el Kelme de momento no hay nada firmado pero el Ale Cubino está muy contento en el Kelme Álvaro Pino también está feliz por tener un hombre importante en las filas del grupo deportivo Kelme conjunto alicantino y por lo tanto el acuerdo parece total entre Kelme y el Ale Cubino ahí tienen a Miguel Indurain en la segunda posición inmediatamente tras él Bjarne Ricks el corredor danés del Jaguist que porta hoy el maillot amarillo del líder del Tour Eugeni Bersin siempre la rueda de Miguel Indurain y ahí tienen a Melchor Mauri inmediatamente pasa también a las primeras posiciones Tony Rominger y hemos visto también bien colocado a Gianni Buño que el hombre lo está pasando bastante mal porque ayer corrió con un furúnculo y además con fiebre un furúnculo que se le explotó en la noche del jueves y la infección le produjo casi 40 grados de fiebre y es que estos hombres lo decimos una vez más están hechos de otra pasta atención porque Lance Armstrong el que fuera campeón del mundo en Oslo por delante Indurain acaba de pegar un hachazo nuevamente en la cabeza del pelotón inmediatamente a su rueda excelente trabajo en el día de hoy Vicente Aparicio Miguel Indurain en la tercera posición y como está controlando la carrera el Maresto que bien está rodando Miguel Indurain en la primera semana del Tour y a partir de hoy sobre todo mañana vamos a empezar a ver al Miguel Indurain campeón de los últimos cuatro años aquí en la ronda francesa hoy desde luego los sprinters no tienen prácticamente ninguna probabilidad porque el único capacitado para pasar todas esas cotas montañosas es Lauren Jalaver que desde luego puede ser uno de los grandes favoritos para vencer en la etapa de hoy allá recuerden la victoria para un alemán Eric Zabel del equipo Telecon que sorprendió a los favoritos y que ganó justamente el día en el que cumplía 25 años ahí tienen al equipo Vanesto con Vicente Aparicio hemos visto bien colocado también a Gerard Ruh Miguel Indurain por supuesto controlando el ritmo del pelotón y enseguida afrontaremos ya las primeras rampas del Cote de Rossoir de tercera categoría en el kilómetro 152 de etapa tan solo 50 de la línea de meta de momento 10 minutos de adelanto con respecto al mejor de los horarios previstos por la organización y es que en esta primera semana del Tour de Francia se está volando con promedios espectaculares el del otro día fue ya etapa de 261 kilómetros y a más de 44 por hora de promedio casi nada vemos el control de los hombros del Vanesto hasta 4 unidades del conjunto de José Miguel Echavarri en las primeras posiciones siempre Miguel Indurain atento bien colocado también el malleto amarillo Viernes Riggs los hombres de Lallewis y los grandes favoritos que se empiezan a dejar a ver en esta primera etapa complicada del Tour de Francia 203 kilómetros Charleroi Lieja vamos a aprovechar para hacer una pausa mientras que seguimos viendo la cabeza de carrera Kasputis y Dembaker en terreno ya de descenso y enseguida volveremos porque atención a falta de 60 kilómetros por la línea de meta acaban de ser cogidos por Thierry Loren y Erich Decker situación de carrera por lo tanto cuatro hombres por delante Kasputis Dembaker Thierry Loren y Erich Decker y a continuación un pelotón en el que tira todavía en terreno de ascenso el equipo del Vanesto el equipo de Miguel Indurain ahí tienen ahí tienen precisamente cerrando el grupo Rathierry Loren y ahora sí hacemos ese alto publicitario y enseguida volvemos con todos ustedes Kasputis Dembaker Logan y Decker y el pelotón figura intercalado Hernán Buenahora el corredor colombiano del equipo Kelme que justo cuando se estaba coronando esta última de las cotas referidas la primera de tercera categoría la primera de las duras saltada del pelotón tras él no arrancaron como en la ocasión anterior cuando saltó y al haber los hombres importantes le han dejado irse y de momento pues no tenemos imágenes de él porque nos ofrecen a los cuatro de cabeza y a la cabeza del pelotón pero figura intercalado Hernán Buenahora el colombiano de Kelme entre los cuatro de cabeza y el pelotón en el que los hombres de Vanesto han asumido parece ser definitivamente la responsabilidad y también los de Mapei porque comentábamos comentaba yo ahí estamos viendo como además incluso lanzando intentos como es este de Fernando perdón de Peter Wilfred Peter decía yo que vimos como dialogaban Tafi y Rominger algo le estaría diciendo que había que estar ahí atentos a todo lo que pasaba ¿no? Sí, exactamente porque en esos ataques que hemos comentado hace un momento de Yalaber Rominger no se lo ha visto adelante ha tenido que trabajar además muy fuerte Fernando Escartín para alzar ese grupo y bueno yo creo que tampoco sea signo de nada sino que ha aprovechado en todo momento Rominger un poco una posición trasera y ha mandado al equipo tirar y de hecho le está diciendo que estén más adelante que le protejan porque es un terreno como se está viendo que la carretera es estrecha continuamente son desrepechos y por eso pues el equipo Vanesto en un principio tiraban ellos en todo momento de los corredores de la etapa para tener esa protección protegido a Miguel Endurain en esa buena posición en este caso los hombres del MAPEI pues están haciendo un poco lo mismo para Rominger mantenerlo lo más adelante posible porque el pelotón va muy estirado y atrás ya la gente se va cortando como se ha visto ya que el pelotón faltaban muchos corredores y no es bueno verse sorprendido en esa circunstancia y aquí justamente dentro de poquito empiezan a subir ese puerto que van a comenzar dentro de unos momentos los de delante ya lo han comenzado están en el kilómetro 148 y medio de esta etapa de 203 kilómetros de recorrido que es la séptima del Tour de Francia cuyo perfil están ustedes viendo y que en su parte final se parece hemos repetido bastante a la Lieja Bastón Lieja y está Hernán Buenahora que es el hombre que está en situación intermedia entre los cuatro de cabeza y la cabeza del pelotón y que va a ser neutralizado por la cabeza del grupo en la que los corredores del MAPEI han sustituido de momento a los del Vanesto también los de la once y es que los líderes Zule y Alaber por parte de la once y Durain del Vanesto Rominger por parte del MAPEI están muy atentos hoy en estas primeras rampas ya de la Cote de Gossier repito la cima de la misma situada a 50 kilómetros y medio de la conclusión de esta séptima etapa del Tour que por cierto es la última que cuenta con bonificaciones mañana se disputa la contrarreloj y a partir del martes el lunes es jornada de descanso bueno descanso por llamarlo de alguna forma porque tendremos que hacer 800 kilómetros hasta el lugar donde comienza la primera de las etapas alpinas que concluirá en la plaña y hoy por tanto es la última de las jornadas de bonificaciones el Tour entrará en otra dinámica a partir del próximo martes sobre todo teniendo en cuenta lo que va a pasar mañana en la contrarreloj que va a definir alguna de las cosas ese hombre dorsal 21 es Marco Pantani también mañana lo escucharemos opinar de lo que puede pasar en la contrarreloj y en el resto del Tour y es uno de los hombres que tal vez pero lo hemos comentado alguna vez en función de cómo se encuentra en la alta montaña podría hacer si no ganar el Tour por lo menos hacer que alguien lo perdiera equilibrar desequilibrar la balanza sí sobre todo desequilibrarlo en la montaña su potencial en su vida es muy 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 fuerte y entonces tiene ese pedaleo como están viendo que parece que no le cuesta trabajo muy fácil la bicicleta y es porque tiene unas condiciones físicas excepcionales mientras que a los otros se les ve un poquito más forzado más incómodo sobre la bicicleta tratando de aguantar pues esas curvas y esas pendientes que están afrontando ahora mismo es la facilidad de ser escalador y esa facilidad es la que si bien yo creo que a lo mejor no puede hacer peligrar el maio amarillo de Miguel Indurain en caso de que lo consiga sí que puede hacer mucho daño a todos los corredores porque hay que pensar que en la fronta este Tour de Francia fue una mentalidad totalmente diferente es un corredor que el año pasado debutó en el Tour de Francia y tuvo que adaptarse a este medio al Tour de Francia y aún así hizo Podium y eso es de una reseñar no luchó con tanto entusiasmo en la Contralog individual porque no sabía lo que iba a deparar para él en cambio yo creo que este año y sobre todo mañana disputará perderá mucho tiempo pero disputará la Contralog con una ansia de perder el menos tiempo posible frente a los más grandes en esta disciplina llámese Miguel Indurain Tony Rominger o Jenny Bersin debutó en el Tour el año pasado hizo Podium también lo había hecho en el giro donde no corrió este año a causa de una lesión y esto hace que llegue con muchas ganas al Tour además nos ha dicho ayer su director Sandro Quintalary que muy probablemente vaya a estar en la Vuelta de Ciclista España el próximo mes de septiembre Marco Pantani que le gusta el recorrido que no hay demasiadas controlos y bastante montaña y que quiere que vaya a disputar la Vuelta Española como han visto se ha quedado Arturas Casputis de los tres hombres de cabeza ahí están viendo solamente quedan en primer lugar ahora Eric Becker a continuación Teguilo Gang y cerrando este terceto que es cabeza de carrera en estos momentos el corredor Martin Denbacher del equipo TVN digamos que atrás ha salido Breckling González Arrieta yo creo que los hombres de la once están muy activos sobre todo yo creo que no les interesa que se escapen corredores que les puedan privar de esa bonificación a Logan y a la ver y creo que van a trabajar bastante para que estos tres corredores bueno cuatro pues sean cazados y así tener la carrera controlada si bien se puede ir uno pero por lo menos que el tema de la bonificación que la tenga a favor en todo momento Logan y a la ver en cabeza de carrera por lo tanto con una ventaja de un minuto y quince segundos los tres hombres referidos Denbacher Logan y también el corredor Eric Decker Casputis que se ha quedado descolgado de los cuatro de cabeza son tres ya solamente intermedios figuran según las referencias que nos llegan no por las imágenes sino por este ordenador portátil que tenemos aquí Breukling González Arrieta y en la cabeza del grupo vuelven los hombres del Valles estamos aproximadamente a unos 51 kilómetros de la línea de meta en plena extensión a la Cote de Gossier una de las que hay de tercera categoría en el final de la etapa que se parece bastante a la Lieja Bastón-Lieja en estos momentos la situación de carrera coloca tres hombres en cabeza Martin Denbacher Tiegui Logan y Eric Decker a continuación se ha quedado descolgado de ellos aunque era su compañero de escapada Arturos Casputis luego en situación intermedia van Eric Breukling y Ramón González Arrieta y a un minuto 15 segundos la cabeza del pelotón que como pueden comprobar ha perdido ya muchos de sus integrantes a lo largo de esta etapa disputada sobre muchas cotas de cuarta y tercera categoría con un perfil muy difícil con un recorrido sinuoso y duro que está haciendo que haya tensión en la carrera muchos nervios y que ya en la primera de las dificultades un poquito más serias ha hecho que los hombres importantes de la clasificación general se mostraran en los primeros lugares atacando Logan y Alaber y respondiendo indudablemente con toda rapidez Miguel Indurain perfectamente situado siempre en los primeros lugares ahí estamos viendo precisamente los dos referidos Eric Breukling y Ramón González Arrieta que están en situación intermedia en estos momentos ya a los que se les está uniendo Richard Virenque el corredor del Festina estamos viviendo una etapa de muchísimo interés de muchísima intensidad en esta parte final de la séptima etapa del Tour ahí están viendo los tres hombres citados Eric Breukling Ramón González Arrieta cumpliendo su trabajo perfectamente lo mismo que Breukling el holandés de la ONCE y bueno y Richard Virenque que ya en esta primera etapa en la que hay un poquito más de dificultades montañosas se muestra también activo si bueno estamos dando activo sobre todo porque está buscando ese gran premio a la montaña que lo consiguió el año pasado yo creo que este año lo va a tener mucho más difícil considero que Marco Pantani cuando llegue a las grandes montañas es cuando se va a dedicar a sprintar a esta clasificación siempre y cuando como vaya viendo como va respondiendo sobre todo las Jotrelojes pero yo creo que Marco Pantani va a decidir este año luchar por la montaña y Pirenque lo va a tener muchísimo más complicado la verdad es que es una escapada que a él le viene muy bien para conseguir esos puntos en un día como hoy que hay muchas cotas pequeñitas son puntos que luego te van sumando y aunque siempre los grandes puertos dan y doblan y triplican incluso el valor de los puertos como es lógico que están pasando hoy pero bueno él tiene que sumar yo creo que su gran inconveniente es que tiene que sacar mucha diferencia a Marco Pantani porque Pantani siempre puntará en los últimos puertos mientras que él va a ver en ese aspecto mucho más limitado pues ahí está Ari Breuque Ramón González Arreta Richard Virenque que son la avanzadilla ahora del gran grupo son dos de ellos representantes de los equipos de dos de los equipos con más intereses van esto y once de cara a la clasificación general y de cara a la etapa de hoy sobre todo el conjunto de la once en el que bueno Logaña Ladera aspira a volver a vestirse de amarillo como ya lo hiciera lo perdió a causa de aquella caída y supongo yo que con deseos de salir mañana para disputarla contra el onduciendo ese maillot amarillo por delante todavía continúan tres de los cuatro hombres que marchaban escapados bueno continúan los cuatro pero tres en las primeras posiciones Dembaker Logan y Decker luego Arturas Kasputis al que están a punto de neutralizar Richard Virenque Eric Breuque y Ramón González Arreta ahí tienen al corredor del equipo Chafal al lituano Arturas Kasputis cuando se encuentran a un kilómetro de la cima de esta cota de Rozier repito situada a 50 kilómetros y medio de la línea de meta por lo tanto 51 kilómetros y medio los que quedan en este momento para la conclusión de esta jornada que me da la impresión va a ser vibrante interesantísimo en la parte final de la carrera 45 segundos solo la ventaja ya sobre los perseguidores supongo yo que se sigue manteniendo efectivamente en torno al minuto un minuto y cinco segundos con respecto al pelotón y ahí están los hombres de Danesto tranquilos conduciendo la carrera pasando ahora por ese lugar a un kilómetro de la cita quien comanda ahora mismo el pelotón es Gerard Roé es un corredor que le viene también muy bien este tipo de terrenos de una gran fortaleza y bueno les interesa que la carrera vaya así yo de todas maneras estoy previniendo un poco una táctica que está implantando a lo mejor Manon Swain es demandar un hombre como Serio Prey que en delante es un gran rodador posiblemente para que en caso de que estos tres corredores sigan aguantando pues a lo mejor incluso tratar de lanzar a Logan y a la vez como se le ha visto en un momento atacar en lugar de reservarse un poco a lo mejor para el día de mañana donde siempre hay ese temor ante un Miguel Indurain un Juni Bertin o un Tony Roming en cuanto a la contraló pues poder recuperar ese mayo amarillo que a Yalaber pues le gustaría mucho recuperar entonces posiblemente a lo mejor Yalaber haga un intento y teniendo a un hombre delante como es Berukin le pueda hacer luego un trabajo importante y caminar y conseguir pues esos segundos de ventaja más que tiempo entre los primeros de la general pero si unos segundos de ventaja para decirse de este color que el tanto le gusta y a cualquier corredor de los que están ahora mismo ahí en el Tour de Francia le apetecería conseguir además que lo lleva todo el año menos en el Tour porque el avance dice amarillo siempre por estas carreteras precisamente Logan y a la Vera en las carreras de primavera ganó la fecha de balón y luego no pudo ganar el Lieja Bastogne porque la paliza que se había pegado tres días antes había sido fenomenal pero también estuvo a un magnífico nivel siempre entre los mejores rodando en esas pruebas de la primavera precisamente la Lieja Bastogne fue la carrera que puso el punto final a su buena forma de principio de temporada ahí entraron tanto él como Zule en ese punto de inflexión a partir del cual pues tuvieron un descanso activo hasta que retornaron otra vez a la disputa de las pruebas en el principio del mes de junio con la midi libre algunos otros corrieron en la vuelta ciclista Asturias y estuvieron cogiendo el punto de forma que tenía que ser el adecuado para el tour ahí vemos el paso por el puerto de montaña de Richard Virenque y Breuque González Arrieta y Arturas Casputis antes lo habían hecho Ciegui Logan Eric Teken y Martin Denbaker por lo tanto aquí ahora como esta es una cota de tercera categoría la puntuación son 10-7-5-3 y un punto para los cinco primeros puntúan los cinco primeros por lo tanto Virenque con su cuarta plaza se ha llevado otros tres puntos como en la clasificación tenía 20-25 está todavía a dos puntos de Dimitri Konicev que con 25 sigue encabezando provisionalmente hasta la finalización de la etapa esta clasificación del premio de la montaña el trabajo que sigue permanente de los corredores del equipo Vanesto de los compañeros de Miguel Indurain y en una situación de nervios en esta parte final de la carrera hoy otro tipo de nervios porque como decía Miguel en las declaraciones que han podido escuchar antes de empezar esta retransmisión ya en directo hoy los nervios van a ser de otra forma no son los nervios esos de la carrera de codazos y de buscar sitio que ha habido en los días anteriores para nada hoy son los nervios de cuidado con este corte cuidado con esta curva cuidado ataca a Fulanito hay que ir a por él hay que regular hay que dejarle ir son los típicos nervios de lo que es sencilla la carrera y la competición porque no se puede controlar a todo el mundo si quieres tener el equipo entero para afrontar con garantías el Tour de Francia y que te responda en los momentos claves tienes que ir dosificando y bueno pues tienes que ir seleccionando un poco a que corredores puedes darles alguna alegría que se vayan y que sean otros los que controlen en este caso bueno yo veo mucho interés por parte de Manesto de coger a lo mejor la escapada de Preukin y Birenque pero vamos más que yo que considero que aunque parezca ahora que están bajando y muestre más interés creo que lo que quieren hacer es que tampoco saquen demasiado tiempo que la gente normalmente atrás se mueve y en cambio si dejas estos corredores que se vayan mucho pues puede entonces cargarte mucho más con el peso de la carrera y lo que quieren es dejarle ahí una distancia para que siempre el inconformismo de algún componente del pelotón pues arranque y busque participar y al fin y al cabo muchas veces cazar esa escapada que se ha ido adelante tiene que esperar Tomás David veíamos como se tenía que parar porque se lanzaba demasiado y se descolgaba del pelotón Tomás David y a Ruelos dos franceses de Banesto que son los que están haciendo ahora el trabajo de persecución mientras volvemos al grupo de cuatro con Birenque Breukin González Arrieta y Arturas Casputis por delante recuerden otros tres hombres Thierry Loran Eric Decker y Martin Denbacher vamos a despedir aquí la conexión en la segunda cadena de televisión española en la dos y dentro de unos instantes podremos escuchar saber todo lo que pasa en el Tour de Francia en la primera cadena de televisión española hasta dentro de unos momentos por tanto es ejemplo de todo Birenque González Arrieta y Eric Breukin también Arturas Casputis que se había quedado descolgado con respecto a sus compañeros de escapada y el trabajo de Banesto con un Gerard Ruh tirando sensacional en la primera posición acaba de llevar a la neutralización de esos cuatro hombres por lo tanto tenemos ya a tres todavía por delante Denbacher Thierry Loran y Eric Decker con una diferencia aproximadamente de unos cincuenta segundos sobre el pelotón al que vemos como siempre majestuoso por su talla por su estatura Miguel Indurain justamente en el centro de la calzada en estos instantes estamos ya dentro de los cincuenta últimos kilómetros de etapa y en aproximadamente diez kilómetros ascenderemos ya el Cod de la Raid de tercera categoría a sólo treinta y seis kilómetros para la línea de meta nos quedan todavía dos de tercera uno de cuarta y además el sprint especial de Tex donde Lauren Yalaver podría intentar arañar también algún segundo de bonificación y recordemos que si Yalaver pasara en la primera posición bajo la pancarta de ese sprint especial se convertiría en el nuevo malleto amarillo del Tour de Francia nuevo entre comillas porque ya ha vestido esta prenda durante dos jornadas poseen como ahora mismo se ha parado el ritmo del pelotón una vez capturados los tres hombres que marchaban por delante miren que puede ser peligroso de cara a la general por eso el equipo de Indulain ha echado abajo rápidamente la escapada y ahora es un hombre del Polti que marcha a la primera posición un compañero suyo precisamente Mauro Gianetti fue el vencedor de la Lieja o esto en Lieja esa clásica de la Copa del Mundo cuyo recorrido es prácticamente idéntico sobre todo al final a esta séptima etapa del Tour de Francia esos 203 kilómetros de recorrido la distancia que separa las localidades belgas de Charleroi y Lieja vemos también bien colocado a Bierno Riggs en la parte izquierda de sus imágenes y justamente detrás de dos compañeros de equipo y esta es la cabeza de carrera donde está resistiendo con un auténtico jabato Dembaker el ritmo impuesto ahora por Thierry Lorraine y Eric Decker recordemos que Dembaker se escapó junto con Kasputis en el kilómetro 68 y por eso posteriormente fueron alcanzados por Thierry Lorraine y Eric Decker Kasputis no pudo seguir el ritmo y por eso ahora tenemos un terceto comandando la carrera un terceto que en estos momentos está siendo guiado por este hombre Thierry Lorraine el francés de la Castorama primero la general de los tres escapados a 2'41 del líder Bierno Riggs pide ha pedido algo ahora Thierry Lorraine al coche de asistencia algo para refrescarse y ahí tienen al corredor francés observen como todo el mundo lleva casco porque seguimos en tierras belgas y como ya les comentábamos en el día de ayer la federación belga obliga a todo el mundo a llevar casco y al que no lo lleva pues evidentemente le cae una multa de no poco dinero de no pocos francos suizos francos belgas por supuesto en Suiza serán suizos pero aquí en Bélgica son velas de toda la vida ahí está el hombre de la once Melchor Mori siempre en las primeras posiciones también Lorraine ya la ver hemos visto muy activa Johan Brunel son los tres espadas por los que cuentan el día de hoy Manolo Sait ahora guiando al grupo con esa diferencia que veíamos apenas 55 segundos de denbacker Thierry Lorraine su ventaja en la última referencia no llegaba ya al minuto eran 50 y tantos segundos bueno y continúa muy activa la cabeza del grupo además vemos a los hombres de la once muchas veces después de ser cansado Breukin luego fue Melchor Mori intentan como romper la carrera y salir de ahí del pelotón hacer trabajar más a los que tienen que hacerlo Sí, a mí la lástima que me da es que la Yeguis ha dejado mucho el peso de la carrera está dejando a Vanesto y es una lástima porque en todo momento pues la Yeguis tenía que participar de una manera más activa y Vanesto mantenerse un poco a la hora de colaborar en cambio pues bueno los hombres de la once están atacando continuamente en este caso ha habido un poquito antes Emner con bueno el alemán Emner con Melchor Mori han atacado para romper esas hostilidades y nunca han cuajado siempre han sido los hombres de Vanesto quien ha reaccionado y bueno yo creo que voy a dar un poco pasar un poco el testigo también a la Yeguis que al fin y al cabo es el equipo de líder y es el que persigue más el defender ese maio amarillo y dejando pues a lo mejor a un corredor como Melchor Mori o en su caso a Peruki tampoco pasa nada ya que bueno pues el líder el maio amarillo siempre apetece a todo el mundo y defenderlo hay que defenderlo si se quiere tener y porque si se pierda a lo mejor un minuto no pasaría nada bueno hay cada uno hay instrucciones ya del director y tienen ideas claras y a lo mejor han dicho que no se mueva nadie que una vez que se vaya a un grupito y que no se mueva nadie más y eso a lo mejor lo que están haciendo hay de nuevo otro hombre de la once que decide poner tierra por medio me parece que es Herminio Díazabala quien arranca en este momento aunque lo único que hace es estirar el pelotón yo creo que en todo momento están buscando el dar caza a esos tres corredores que van escapados para las bonificaciones a favor de Logan Yalaver estamos en la localidad de Spa en el kilómetro 160 y medio de carrera en una etapa cuya parte final como podrán comprobar en el perfil es bastante dura todavía queda la Cote de Gued que se encuentra en el kilómetro 167 la de Monté en el kilómetro 178 y la Cote de Forges en el kilómetro 187 y medio y también queda un sprint bonificado en el kilómetro 174 y medio al paso por la localidad de T por lo tanto todavía queda mucho por ver y mucho por contar en la parte final de esta etapa este es Logan Yalaver es el segundo en la clasificación general está a cuatro segundos bueno ayer era al término de la etapa no es el segundo está el tercero todavía porque Iván Goti el hombre que vestía de amarillo hasta ayer está a dos segundos de su compañero Barney Ries y Logan Yalaver gracias a los cuatro segundos de bonificación que ha cogido en el día de hoy mantiene esa tercera plaza a cuatro segundos de líder ahí está Mauricio Fondrios también un hombre que ha tenido un fenomenal comportamiento en las clásicas belgas de la primavera en la fecha de balona y en la vieja bastón vieja que discurren por estas carreteras en las que Yalaver brilló a una magnífica altura y como decía Pedro Delgado bien situado Barney Ries en los primeros lugares pero eludiendo responsabilidades los hombres de su equipo bueno es como si fuera un maillote amarillo prestado y los que tuvieron la obligación de defenderlo son los de la once por si hoy lo consigue Yalaver y los de Banesto porque se supone que el capo de este tour es Miguel Indurain y los demás pues no quieren saber nada ahí vemos como pasan ahora definitivamente todos los corredores de la once todos los hombres que dirige Manolo Sainz para intentar anular cuanto antes esa escapada de Martin Denbacher Erick Decker Erick Decker y Thierry Logar para conseguir esos 6 segundos para que Yalaver ya se vista el amarillo y entonces no tener que depender tanto de la victoria de la etapa o de conseguir bonificación en la etapa y a su vez cargar entonces con el control de lo que quedaría y así por lo menos disfrutarían de una relativa paz y tranquilidad y desarrollar el control de lo que quedaría de los kilómetros de hoy hasta Lieja pues con más tranquilidad sabiendo además que ya tiene seguro el mayo amarillo Logar ya la vea se han reducido muchísimo la ventaja en estos últimos 3 o 4 kilómetros van a pasar de un minuto a 13 segundos en casi nada si se han puesto ahí muy fuerte todo el equipo y bueno es una escapada que está a su fin pero vamos en cuestión de nada de un kilómetro o poquito más este ya es de nuevo el puerto de la Raid son cuatro si es un puertecillo no es que tenga este un grandes niveles muy regular pero ahí han aprovechado en todo momento a Herminio y a Zavala y aquí ya pues Neil Stephen o Mariano Rojas o hay un hombre del Bresialat bueno se ve que se ha salido ahí la cuneta y al final no ha podido arrancar son dos kilómetros y medio de ascensión con un desnivel medio del 6% Mariano Rojas está impregnando un fuerte ritmo no sabemos si a lo mejor incluso intentará Melchor Mauri o algún otro corredor arrancar y poner la carrera un poquito más a favor a sus colores que están defendiendo aunque ahí está Miguel Indoray muy cerca para no haberse sorprendido Thomas Davi se abre se ve que Mariano Rojas va muy fuerte luego yo creo que entonces aquí lo que la 11 va a perseguir es romper la carrera inmediatamente se apartará Mariano Rojas será Eric Breukin el que marque ahí el pelotón se ha estirado muchísimo y bueno vamos a ver ahí Melchor Mauri también muy cerquita de Breukin y bueno Mariano yo creo que va a hacer ahí a esa parte le deja la labor a Eric Breukin aquí el desnivel ya el puerto cada uno lo va acusando y bueno van a hacer un corte yo creo que importante por lo menos es lo que pretenden conseguir ese corte y hacer trabajar a otros muchos ya han anulado la escapada como pretendían la escapada de esos tres hombres el siguiente sprint bonificado está en el kilómetro 174 y medio es decir a 7 kilómetros y medio de la cima de esta cota que están subiendo por lo tanto tendrán que conseguir mantener la carrera el pelotón agrupado la carrera el grupo compacto hasta que lleguen a ese lugar y lo gane la ver pueda sprintar el primer o el segundo puesto le darían virtualmente el maillote amarillo en espera de lo que se resuelva al final cuando se llega a la línea de meta en la localidad de Lieja otra de las cosas que falta por cierto de la Lieja-Bastón-Lieja es el final que la Lieja-Bastón-Lieja es en la localidad de Anns pegada a Lieja pero que acaba también con dos o tres kilómetros de subida bastante duros que no existen aquí porque esto acaba en el centro de Lieja y es completamente llana la llegada los hombres de la once los hombres de la Nést aparecen por ahí también algunos del Festina como Logan Brochar y la carrera está hoy viva la carrera está hoy tensa todos están nerviosos y todos pendientes de lo que puede pasar en la parte final de la carrera un kilómetro solo para la cima ahí hay toda la armendia llevaba un bidón de agua para Miguel Endurain la verdad es que en todo momento lo que están persiguiendo en este momento el equipo once sobre todo cogerá esa escapada porque nada más pasar este alto de rate se baja y se llega a ese sprint bonificado y entonces quieren tenerlo todo muy claro sin ningún tipo de problema y una vez que ya han pegado se aceleron para cogerlos y para cada uno calmarle los ánimos de ataque y contar pues yo creo que incluso justamente nada más coronar de nuevo serán los corredores de la once quien tomen la cabecera y se pondrán a un ritmo un poquito vivo sobre todo cabecero y favorecer a la hora de la llegada de ese sprint bonificado que su corredor lo gane a la ver consigue a esos 6 segundos que le haría pasar ya a ser líder del Tour de Francia salvo sorpresas luego de lo que sería que quedase a esta meta y también los hombres del Festina ahora interesados en el trabajo en las posiciones punteras por ver si Richard Virenque consigue puntos y con ello pasa a ocupar el primer puesto en la clasificación de la montaña Conichev que es el líder no se le ve por ahí el ritmo es muy fuerte ya para Conichev ahí el pelotón ya está dividido casi en dos grupos importantes Logan Defoe es un corredor que anda muy bien yo creo que además este año está muy centrado en su equipo Festina era un corredor del año pasado de la once y bueno pues es un corredor de mucha calidad y creo que este año puede ser un corredor que dé bastante bastante de seguir haciendo la labor pues en todo momento de gregario para Virenque en ese sprint de la montaña donde yo creo que Conichev ya lo va a tener muy difícil porque es un corredor que en el momento que tiene que subir uno o dos repechos los aguanta pero en el momento que ya tiene que hacerlo ah no por ahí iba iba yo creo que le va le va y como es más rápido pues le va a llevar los puntos si yo creo que ha arrancado para intentarle sorprender y bueno ahí está la Virenque detrás de él Dimitri Konichev que de conseguir estos puntos pues de momento ratificaría en espera de lo que falta todavía que son un par de cotas más tres cotas más concretamente ese primer puesto en la clasificación del premio de la montaña un sprint larguísimo lanzado desde lejos por Dimitri Konichev y muy lejos y al final pues se lo va a llevar no ha estado muy hábil ahí Dimitri Konichev con ese sprint tan largo tenía que haber aguantado un poquito más porque no se le veía y tenía que haberle dado un poquillo más de tranquilidad a Virenque y haber arrancado ya cuando viese más la meta todavía quedado un poquito y Ritter Virenque ha pasado ahí a la primera posición recibiendo los aplausos del público hoy es sábado además es por lo tanto día menos laborable y en Bélgica que hay una gran afición al ciclismo pues hoy ha acudido casi todo el mundo por la zona por donde pasamos a la carretera para ver pasar hoy Ritter Virenque por tanto que se llega a los 10 puntos de esta cota de tercera categoría la Cote de Gate situada a 36 kilómetros de la línea de Metam y el pelotón perdiendo muchas unidades pero en cualquier caso los hombres importantes se siguen manteniendo ahí irán aproximadamente la mitad de los corredores de los que quedan en este Tour de Francia que por cierto ha tenido hoy un abandono el del colombiano del equipo ZG del equipo mixto Telecom ZG Cacaito Rodríguez ahí vemos repetida la salida de Konichev e inmediatamente después pudo responder bien Ritter Virenque para llevarse los puntos en esta lucha que mantienen ambos ahí tenemos la salida de Virenque la lucha que mantienen ambos por el premio de la montaña por lo tanto las cosas están así estamos como ha quedado dicho a 36 kilómetros para la conclusión de esta etapa de esta bonita etapa Pello Rizkabestani séptima del Tour de Francia una etapa que ya está se empieza a ver ondulada se empieza a ver con un terreno mucho más duro con caras nuevas y nuevos protagonistas y sobre todo con la incertidumbre que vamos a tener ahora de ver si Lorenja Label consigue ese maio amarillo que está buscando pues a menos de 7 kilómetros para la llegada de ese sprint especial donde Lorenja Label se puede volver a coger los segundos necesarios para ponerse líder hacemos una breve pausa y enseguida y el equipo de Manolo Sainz que está trabajando duramente para que Lorenja Label como el Sol Mauri que también podrían intentarlo esa es la localidad de Estromón siempre recuerden en tierras belgas e inmediatamente el próximo punto caliente de la jornada será el sprint especial de Tex ahí tienen el paso Bilenke primero 10 puntos para él segundo no ha sido Konicef sino Kiapucci 7 puntos para él y ya tercera posición para González Arrieta 5 puntos para el español no sabemos lo que le habrá sucedido a Dimitri Konicef que atacó muy fuerte desde muy lejos pero que luego se ha debido quedar prácticamente clavado pues esos 10 puntos pueden suponer que es Rizal Bilenke adelante en la clasificación de la montaña a Dimitri Konicef tras la jornada de hoy decía que nos aproximamos ya al sprint especial de Tex kilómetro 174 y medio de carrera por ahí recuerden que habrá también bonificación cuando estamos a falta de 32 kilómetros y medio para llegar a Lieja inmediatamente después del sprint especial comenzarán las primeras rampas del Montex de tercera categoría y finalmente concluirá esta bonita jornada de ciclismo con el Cote Forges de cuarta categoría a 15 kilómetros para la línea de meta como ven el Sol que ha querido acompañar a los corredores bajo este periplo por tierras belgas ayer nos adentrábamos en Bélgica hoy el circuito totalmente por territorio belga y mañana la contrarreloj individual un punto importantísimo y crucial de este Tour de Francia también se va a desarrollar en territorio belga una contrarreloj de 54 kilómetros con principio en Uy y final en Serain observen como Miguel Indurain está inmediatamente detrás de la granja a ver y alrededor de Indurain se encuentra en estos instantes Massimo Donati el corredor italiano del Mercatorio 1 vemos también muy activo en el día de hoy a José Ramón González Arrieta y 5 hombres de la 11 en las primeras posiciones ahí los vemos a Yalaver en la quinta posición hemos visto a Alex Zule Herminio Díaz-Abala Eddie Brokin y Melchor Mauri el que no hemos visto ahora en las primeras unidades ha sido a Johan Brunel o al menos nos ha parecido verle le hemos visto ahora pasar jugadamente bajo esa cámara con el dorsal 63 ahí le tienen al corredor belga de la 11 que poco a poco irá subiendo a posiciones y que estará a final finalmente en los puestos de privilegio o se ve la cabeza de carrera con Mariano Rojas ahora tirando fuerte del grupo que es sensacional el turno en esta primera semana para Mariano Rojas con sus 22 años debutando en la ronda francesa Neil Stephens Alex Zule se ha marchado parece de las primeras unidades Eric Brokin y poco a poco se van relevando los hombres de Manolo Saiz para hacer un excelente trabajo de equipo y conducir a Laurent y a la vez probablemente hasta el triunfo final en esta etapa es el máximo favorito entre otras cosas porque parece el único de los hombres rápidos de este tour capaz de superar todos los puertos de la jornada ahí tienen a Neil Stephens el corredor australiano imponiendo un fuerte ritmo ahora por detrás el metro 90 casi de Mariano Rojas Alex Zule Belchor Mauri y ahí está Johan Brunel el hombre del que hablábamos anteriormente que ya ha subido hasta las primeras posiciones con Laurent Jalaver y atención porque también está Dayomelina Atuja Parov el Luzbeco del Nobel que ha superado hasta el momento todos los puertos de la jornada y que podría convertirse en rival para Laurent Jalaver aunque todavía lo queda por sofrir bastante a Dayomelina Atuja Parov en los dos puertos que quedan en la jornada de hoy Johan Brunel detrás de Jalaver Indurain Atuja Parov Observen el gesto ahora de Indurain parece que le duele la muñeca derecha Eugeni Bersin que siempre está al lado es como la sombra de Miguel Indurain y ahí está el gesto de Dujia Parov que habrá sobrepasado a Ruinel para colocarse a rueda de la orange Jalaver al que seguramente no le habrá gustado ni un pelo ver que Atuja Parov continúa de momento integrado en el gran grupo ahí tienen el siguiente punto importante de la jornada el sprint intermedio de Tex en el kilómetro 178 y por ahí va a haber una bonita lucha entre Dujia Parov la orange Jalaver y atención al mayuto amarillo a Vierne Riggs que ahí se coloca en las primeras unidades empieza el sprint observen como Vierne Riggs se va a meter al sprint la orange Jalaver que sprinta también Dajon Melina Dujia Parov quiere perder el mayuto amarillo ni mucho menos Vierne Riggs y el primero va a ser Jalaver atención 6 segundos para Jalaver 4 para Dujia Parov y 2 segundos para Vierne Riggs y la noticia es que en estos instantes la orange Jalaver acaba de igualar en la general a Vierne Riggs le sacaba 8 segundos el danés puntuó en la segunda posición en el primer sprint intermedio de la jornada la orange Jalaver arañó 4 segundos acaba de añadir ahora mismo otros 6 segundos de bonificación son 10 menos los 2 que ha conseguido Vierne Riggs que se ha metido en el sprint quedarían un total de 8 segundos que es la diferencia que tenían en la general ambos corredores y por lo tanto Vierne Riggs y la orange Jalaver que se encuentran se han igualados en la clasificación general en estos instantes de la etapa como se ha metido el danés en el sprint para salvaguardar su mallote amarillo y como un hombre compañero de Jalaver ha intentado meterse en el sprint para ocupar una de las plazas y por lo tanto imposibilitar así que Vierne Riggs puntuara pero no ha sido posible a pesar de que ya lo haberse impuesto en ese sprint Abdullaparov que ha sido finalmente segundo de Jalaver por lo tanto primero Abdullaparov segundo y Vierne Riggs tercero y observen como inmediatamente después de pasar bajo esa pancarta de sprint especial la carretera se empieza a empinar porque vamos a subir ya el último puerto de tercera categoría de la jornada el alto de Montex cuando hay un hombre ahí tienen la clasificación bajo el paso del sprint especial de Tex hay un hombre del castorama que intentaba la fuga pero parece que no va a poder ser porque por detrás inmediatamente se le echan la rueda Jalaver y Vierne Riggs que están empatados aunque Jalaver todavía tendrá la oportunidad de intentar puntuar las tres primeras posiciones en la línea de meta y ahora añade algún segundo que le coloque como líder en solitario del Tour de Francia de 1995 en ese aspecto no sé normalmente la deberían de considerar porque si varían los tiempos reales del prólogo para vestir amarillo y luego defender ese tiempo yo creo que la etapa prólogo será considerada como una etapa de contrarelof en todo momento al igual que la contrarelof por equipos pues como en la clasificación que tenemos del prólogo no figuran las centésimas pues no podemos saber con exactitud que es lo que va a pasar vamos a recordarles como lo hacemos cada día como están los españoles en la clasificación general el primero de ellos es Melchor Mauri el corredor de la once que figura en cuarto lugar a 19 segundos Miguel Indurán es el segundo de los españoles es décimo a 49 y Vicente Aparicio décimo primero a 53 segundos son los tres mejores españoles en la general cuando está volviendo a moverse la carrera en la parte de adelante otra vez Ramón González Arrietas el encargado del equipo Vanesto de salir ahí a este corte a este ataque en el que Johan Bruynell era el protagonista de la once y se va también Lane Samström que es otro hombre que se defiende muy bien en este tipo de carreras en este tipo de circunstancias el corredor Maximiliano Lely es este hombre del Mercatone 1 Saeko que estamos viendo cerrando este grupito que se ha hecho en cabeza Maximiliano Lely Lane Samström el norteamericano del Motorola con el dorsal 111 es el que le precede en estos momentos Ramón González Arrietas el corredor de Vanesto Johan Bruynell el de la once ahí estamos viendo a Buan Burjer es el hombre del TVM el corredor del equipo Polti que figura ahí es Eric Boyer y Bruno Tibut es el corredor del equipo Castorama estos son los hombres que han hecho este corte que se han juntado en cabeza Bruno Tibut el del Castorama Eric Boyer el del Polti Boan Burjer Maximiliano Lely Lane Samström Ramón González Arrietas Johan Bruynell 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 atento con él además es un corredor lo que pasa va ahí también es un corredor muy habilidoso está en Bélgica y es muy rápido y este terreno como es lógico lo conoce muy bien él aunque la inmensa mayoría de los corredores que están ahora ahí mismo y escapados ya lo han hecho alguna ocasión este arrepiento y sabe perfectamente lo que les queda pero Bruynell es un hombre muy muy habilidoso y yo diría que hasta esta escapada podría progresar hasta la línea de meta y al final y al haber ni verse vestido de amarillo sería en este caso Bruynell quien conseguiría el mayor líder vamos a recordarles que están en la ascensión a la Cote de Monteú están en el kilómetro 178 de carrera desde la cima quedarán 25 para la línea de meta son 2 kilómetros 800 metros de ascensión a un desnivel del 5,7% vamos a esperar que coronen este puerto y luego devolveremos la conexión a nuestros compañeros en Madrid Lane Samström es el que está lanzando ahora el grupo con Eric Boyer a continuación Ramón González Arrieta Johan Bruynell Boan Burger son un grupo de corredores bueno extraordinarios todos los que van ahí se defienden perfectamente bien en el terreno recordemos que Bruynell está en la clasificación general a solo 26 segundos del líder Barner Ries y ahí vemos a Miguel Indurain en la primera posición del pelotón y además atacando poniendo un ritmo duro si si no quiere que se vaya ninguna escapada yo creo que quiere tener la carrera totalmente controlada y ahí vemos a todos los que van a Eugenie Bersin que ha cedido ahí todo el mundo ha cedido Bersin, Zule y Römin son los tres que vienen por el año la verdad es que va como una moto Miguel no sé a dónde va pero se ha dejado sentado no les ha pillado eso de que es que no ha pillado mal colocado les ha pillado pero bien 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 Zule Barner Ries no ese es Bruynell quien es el grupo de los escapados perdón Johan Bruynell y Miguel que ya ha cazado al grupo ha llegado Miguel Indurain ahí a ese grupo donde lleva además un compañero Ramón González Arrieta Johan Bruynell que ha atacado y está intentando marcharse y lo está consiguiendo por lo menos de momento porque ni Buenburge ni Lane Samström que son los que ocupan los primeros lugares de ese grupito tenían fuerzas para aguantar el tirón que ha lanzado el belga que busca la victoria en su tierra que busca aquí la victoria en Lieja Johan Bruynell el hombre de la ONG que va a coronar en la primera posición esa cota la penúltima de la etapa de hoy cuya cima está a 25 kilómetros de la conclusión la verdad es que la carrera ha vuelto a ponerse brillante emocionante vibrante ahí vemos el grupo del que Miguel Induray pues ahora un buen susto cuando ha lanzado ese ataque y en el que ni Röminger ni Zule ni Bersin pese como dice Pedro Delgado estar perfectamente situados en las primeras posiciones pudieron salir detrás de él y ha pasado por la pancarta de 25 kilómetros Johan Bruynell yo creo que al grupo de Miguel todavía no lo han cogido mira su paso de montaña y Miguel ya ha entrado ahí o sea eso se ha quedado cortado claro es que la motovilla con el grupo delantero se ha ido con Bruynell y no se han dejado yo creo que hay un segundo grupo entre el grupo de Miguel y el pelotón que es este ha habido un segundo grupo donde se habrán metido con Bersin Rominger y estos corredores y en cambio Ries se ha visto pues asfixiado en ese ataque fulgurante de Miguel Induray y se ha ido atrás porque aquí sí que iba Eugenie Bersin perdón Ries y Lale Cubino que apareció también por las primeras posiciones ahí está este es el grupo de Induray que alcanzan a Bruynell con Eric Boyer Eric Boyer Miguel Induray Johan Bruynell son los tres hombres que estamos viendo ahora que son cabeza de carrera a un poco menos de 25 kilómetros para la conclusión de esta etapa bueno hay que decir que Miguel a mí me ha sorprendido normalmente esta etapa perfectamente se podía mantener un poco a la expectativa y en cambio pues tiene las filas cargadas ayer unas declaraciones cuando llegó a la línea de meta que los pudieron ver los telespectadores de la primera en el telediario de ayer en la segunda edición del telediario en el que decía que a lo mejor era el momento ya de pasar el ataque era el momento de poner las cosas en orden la pregunta se refería a algo así que bueno que mucho trabajo mucho sufrimiento para mantenerse ahí en los primeros lugares en estas etapas en línea que se habían disputado hasta la jornada de ayer y Miguel venía a contestar bueno que a lo mejor era el momento ya de dejarles ver a los demás quiénes son y están haciendo hueco con Miguel Induray tirando ahí desaforadamente en la primera posición porque a Bruynele nunca va a pasar y el Polti mucho menos él ve sus posibilidades de ganar la etapa Bruynele vestirse de amarillo pero atrás hay otra situación de carrera y Bruynele ahí nunca puede colaborar con Miguel Induray así que a Miguel no le va a tocar más remedio que llevar todo el peso de las escapadas y ya que ha atacado quiere y decide eso mantener hay los hombres de la MG no es Fernando Escartín quien ha arrancado ahí marca arrancar yo creo que estaba intentando llevar al grupo ¿no? si ahí no entra no llega a haber un acuerdo total ahí para para ir a la caza ahora tendrán que trabajar aquí y el MAPEI que lleva unos cuantos representantes puede ser uno de los encargados de ese trabajo es uno de los equipos que por lo menos lleva dos o tres corredores ahora aparecen los españoles ya están apareciendo los españoles del MAPEI Javier Mauleón que ha venido al tour con poquitas ganas pero que ahí le tiene a las primeras de cambio está Iván Gotti el compañero de Barney Ries que fue y de Juniper Cine que fue líder de este tour y ahí en cabeza pues parece que se han vuelto a unir no, yo creo que ese es el grupo que va detrás de Miguel Indurain ese es Ramón González Carrieta y ese es Yalaber es Yalaber que se ha metido en este grupo arrancó bastante tarde yo creo que él esperaba una reacción mucho mejor por parte de Rominger se queda ahí un poco la expectativa y al final estará quemado porque si Yalaber hubiese entrado hubiese sido la escapada perfecta porque Prüiner y Yalaber hubiesen colaborado con Miguel y cada uno hubiese sacado ahí su beneficio en cambio así posiblemente Yalaber incluso lo que pasa es que ahora entra en una zona que va con tendencia hacia abajo para afrontar luego la última cota del día la cota de Forges que en donde ahí a lo mejor Yalaber decide arrancar aunque se lleve a Astron y tener más posibilidades pero bueno la verdad es que ha sido una lástima que Yalaber no hubiese entrado porque bueno con la situación de carrera que está así Miguel Indurain que está por no ceder para nada pues puede puede dar fin a cabo después de tanto meterse en los sprints Yalaber no conseguir ese mayor matillo 14 segundos allá entre el grupo de Indurain y el grupo de Yalaber y más yo diría diría más o sea hablaría de 40-50 segundos sobre el botón sin haber visto la imagen perdón han encontrado la colaboración de Goyer que es buena para Miguel Indurain en esta parte final está pasando a los relevos y por detrás pues es Yalaber el que tiene que empezar bueno aquí hay muchas cosas en juego porque de momento Ries se viene por detrás y Yalaber es más líder de lo que era con las bonificaciones y además se está encontrando colaboraciones ya pero Yalaber no es líder con Bruniel delante Yalaber no es líder porque Bruniel le rebasaría en la clasificación en general 26 segundos con los 14 que ahora hay de diferencia entre ellos ya pero sería líder Yalaber sí pero bueno sabe que hay las bonificaciones y todas esas cosas pero bueno ahí Yalaber ya te ha sido una lástima porque el que le ha fallado yo creo que es un poco que muchas veces cuando uno va a correr dice bueno no le van a dejar ir a Miguel Indurain sobre todo según ha atacado yendo Eugenie Bertin y Tony Rominger estos como decimos los ciclistas han abierto de patas no han podido y ya cuando ha reaccionado Yalaber era bastante tarde pues ahí está el grupo segundo el de Ramón González Arrieta a Longangela a Berlín Samström Bruno Tibut Boan Burger Maximiliano Lely son los hombres que componen este segundo grupo son los seis corredores que persiguen a los tres de cabeza recuerden Johan Bruynell Miguel Indurain y Eric Oller el francés del Polti que está colaborando con Indurain por la parte de adelante y un Miguel Indurain súper ofensivo ¿no? está demostrando después del año pasado que bueno que sabe atacar en cualquier terreno y de nuevo pues bueno hoy de una manera sorpresiva yo para nada esperaba que hoy los líderes de la general pues se moviesen como se han movido y en este caso vamos a decir ya la Bersa ha movido en su momento ha conseguido las bonificaciones correspondientes para conseguir el vallo amarillo mientras que por otro lado pues Miguel Indurain con ese ataque en el col de Tows pues ha marcado pues una diferencia que yo creo que ha pido a todo el mundo un poco de sorpresa sobre todo ese interés que tiene pues por llegar a meta estamos a 20 kilómetros de la meta recuerden en cabeza Miguel Indurain Johan Bruynell Eric Poyer a 18 segundos este grupo con Bruno Tibut Boa Burger Logan Yalaver Lance Armstrong Ramón González Arrieta y bueno aproximadamente a unos 45 segundos el pelotón en el que los hombres del Mapei Fernando Escartín y Javier Mauleón están trabajando para Tony Rominger la carrera vibrante casi más de lo que podíamos esperar Pedro Rizka de España Tuya Paro Bersin y el mayoto amarillo Bjarne Rix un mayoto amarillo que desde luego va a perder en el día de hoy porque ya la ver se lo ha arrebatado ya virtualmente ese es Eugeni Bersin quizá hubiera sido bueno para Miguel Indurain que obvien Bersin o Zule o alguno de los favoritos incluso Rominger se hubiera marchado con él porque entonces si hubiera si habría colaboración en los relevos y evidentemente tendría más posibilidades de que la fuga llegara a su fin pero en fin lo ha intentado Miguel Indurain hemos visto trabajar a lo largo de toda la jornada el grupo deportivo Banesto de José Miguel Echavarri y evidentemente si el Banesto trabajaba era por algo y ese algo es que Miguel Indurain quiere vencer en esta séptima etapa del Tour de Francia Charlero y Lieja 203 kilómetros ahí trenan la barro en plenitud de facultades a sus 31 años el dorsal número 1 del Tour de Francia como se ha metido en una de las escapadas importantes de la jornada con Eric Boyer y con este hombre el belga Johan Bruniel del avance que evidentemente no tiene por qué dar ni un solo relevo porque tiene a sus jefes de filas por detrás a Lorenzo de la verdad y porque además de llegar en esta situación podría alzarse también con el triunfo de etapa desde luego el achazo ha sido espectacular para Miguel Indurain que está subiendo ya las primeras rampas del Coteforges de cuarta categoría y cuya cima de atención se encuentra a tan solo 15 kilómetros y medio para la línea de meta situada en Lieja aquí puede abrir hueco todavía más Indurain se empieza a tirar con fuerza en este puerto de tercera y observa en el entusiasmo del público belga que aplaude una y otra vez sobre todo a Johan Bruniel que es su compatriota que se ha metido en la fuga buena de la jornada por detrás de la ver que asume la responsabilidad evidentemente es el hombre al que más le interesa abortar esa fuga porque Miguel Indurain recuerden que se encuentra en la general en la décima posición a tan solo 49 segundos de Viernes Riggs y a 49 segundos también está ya de la renta a la ver con lo cual la renta a la ver podría perder nuevamente ese maldito amarillo que ni siquiera ha salgado a vestir en esta segunda oportunidad se queda Rippoyer atención porque se queda Rippoyer el ataque de Miguel Indurain y el ritmo impuesto en esta rampa de tercera categoría han sido prácticamente imposibles para el francés Rippoyer otro era una antigua promesa para el ciclismo francés y que finalmente se ha quedado en un corredor de segunda fila y la cabeza de carrera que se queda con tan solo dos hombres Miguel Indurain y Johan Bruynell ahora sí que se va a quedar absolutamente solo Miguel Indurain porque Bruynell no le va a pasar ni una sola vez y tampoco tiene Rippoyer para que intente relevar con el corredor navarro ese es Loren de la ver a su rueda que perfecta la etapa que está haciendo el Van Néstor también González Arrieta que se encuentra en la segunda posición de este grupo intermedio para intentar detener en la medida de posible o sobre la diferencia que se vaya hasta los 39 segundos atención porque Miguel Indurain está a punto de atestar un golpe importante de cara no solamente al triunfo final de esta etapa sino también a la clasificación general del Tour de Francia Indurain que se encuentra colocado ya lo decíamos a 49 segundos de momento le lleva 39 a Loren de la ver y se podría colocar ahí ya como Mallota Amarillo del Tour de Francia de la ver que se marcha por detrás menuda etapa la que estamos presenciando en el día de hoy ahí tiene el francés que no se da por vencido que enorme ciclista Loren de la ver que el Tour de Francia está haciendo a sus 27 años y como va a sufrir sobre la bicicleta para intentar aguantar el Mallota Amarillo ha dejado atrás a todos sus compañeros a Astro a González Arrieta a Hamburger a Lely Yatibó y se marcha tras Miguel Indurain y su compañero de equipo Johan Brunel desde luego sería espectacular también en la etapa de la once si Yalaber consigue alcanzar a Indurain y a Johan Brunel tendrían asegurado prácticamente el triunfo de la etapa y además Yalaber se colocaría como líder del Tour de Francia en el mismo tiempo que Indurain pero realmente lo va a tener complicado Yalaber porque por delante Miguel Indurain estaba tirando como una auténtica motocicleta en ese último puerto de la jornada el Cote Forges de cuarta categoría en cuanto pase bajo la pancarta de Gran Premio de la Montaña y trena Miguel Indurain siempre en la primera posición restará en tan solo 15 kilómetros y medio para la línea de meta es decir que está a apenas 550 metros de coronar este Cote Forges de cuarta categoría ahí tienen al gigantón de Villava al tetracampeón del Tour de Francia que ya venía demostrando en las últimas jornadas estar en un excelente momento de forma siempre colocado en las primeras unidades del pelotón en los últimos kilómetros de etapa y que hoy se ha decidido a pasar al ataque algo que no suele ser habitual Miguel Indurain de hecho los detractores de Indurain siempre la achacan esto y observen por detrás el pelotón comandado por la maglia amarilla en persona por Vierner Riggs el corredor danés que se está resistiendo también heroicamente casi para no perder su malleto amarillo inmediatamente tras él veíamos a Alex Thule y no sabemos qué es lo que habrá pasado con los hombres del Mappé con Tony Roeminger y con Johnny Bersin porque Miguel Indurain acaba de coronar ya el Cote Forges no he visto la pancarta pero ha debido pasar ya Miguel Indurain observa el gesto ahora de Johan Brunel como diciendo Indurain tira tú porque yo no voy a pasar ni una sola vez y ahí tienen Indurain solo ante el peligro con un belga a la rueda y la hora de Indurain que también acaba de pasar bajo el gran premio de la montaña se encuentra a Yalaver aproximadamente unos 30 segundos de Indurain y la situación de carrera que no puede estar más interesante nos quedan 15 kilómetros para llegar hasta el final de la etapa ahí tienen a Vierna Riggs en cabeza del pelotón con Alex Tule también en las primeras posiciones el corredor danés del equipo que se está resistiendo perfectamente también en la etapa de hoy y ahora es el propio Alex Tule que empieza a tirar en cabeza del pelotón Alex Tule que evidentemente no le interesa que Miguel Indurain vaya por delante inmediatamente a su rueda vemos un hombre del mape también los hombres de la Llewis y de aquí hasta el final está claro todo es contra Indurain ese va a ser el lema de esta séptima etapa del Tour vamos a ver de lo que es capaz de hacer el gol por redor del Manesto ahí le tienen nuevamente en cabeza de carrera el dorsal número uno del Tour de Francia que puede asestar hoy el primer golpe definitivo para sus rivales porque sobre todo en el aspecto psicológico Indurain se ha visto y de amarillo va a asestar un duro golpe a sus mal directos rivales a los Tule Jalaber Bersin Rominger y compañía precisamente ahí está Iboni Bersin que pasa ahora por fin ya en las primeras posiciones Alex Tule vemos también a hombres del mape en definitiva está claro que tanto Bersin como Tule por ejemplo son dos de los grandes interesados junto con Vierna Reims en intentar abortar esa escapada ese hombre es Melchor Mauri en el corredor de la once que está llevando ahora mismo el peso del gran grupo observe al corredor catalán como mira hacia atrás y ahí tienen la cabeza de carrera siempre en la primera posición Miguel Indurain a su rueda a su rueda incombustible Johan Brunel y el corredor belga cuando están ya sobrepasando la localidad de Bufois kilómetro 189 de etapa y nos quedan por lo tanto 13 kilómetros y medio para llegar a la línea de meta por detrás Hamburger y Lance Armstrong que todavía sobrevivir haciendo puente pero que van a ser inmediatamente capturados por el gran grupo que tienen la diferencia de los tres hombres que hacen de puente en estos instantes apenas 300 metros y desde luego nos puede estar más interesante el desarrollo de esta séptima etapa del Tour ya lo veníamos anunciando en el transcurso de la semana atención a la séptima etapa con finales en Lieja con recorrido muy similar a la Lieja bastón Lieja con 10 puertos de montaña y una etapa que puede marcar alguna diferencia ahí tienen a esos tres hombres que luchan por no ser absorbidos pero que evidentemente van a tener que ceder en sus impulsos ahí tienen a Lance Armstrong el que fuera campeón del mundo porque por delante un español Miguel Indurain y un belga Johan Brunel siguen en la cabeza de carrera vamos a ver si nos facilitan nuevas referencias porque sería interesante saber si disminuyen las diferencias de Indurain con respecto al gran grupo si por el contrario aumentan por lo que hemos podido apreciar Laurentiola Ver se ha quedado para intentar colaborar con su equipo y neutralizar la fuga de Indurain aunque también desde luego la situación es bastante complicada para el equipo de Manolo Saez porque tienen ahí a Brunel que puede perfectamente ganar la etapa que la va a ganar si llega junto con Indurain o por lo menos el agarro siempre ha solido hacer eso aunque Brunel tampoco está colaborando en fin un auténtico juego de ajedrez el de estos últimos kilómetros de la séptima etapa observa la diferencia 49 segundos entre el grupo de Indurain y los perseguidores y atención porque Miguel Indurain en estos instantes ya es Mayota Amarillo del Tour de Francia Miguel Indurain estaba 49 segundos en la general lleva 49 segundos a estos hombres y 56 al pelotón y Miguel Indurain que en estos instantes es Mayota Amarillo del Tour de Francia esa es la gran noticia a esta hora 5 y 21 a 4 y 21 de la tarde en directo en Eurosport con el desarrollo del Tour de Francia en 1995 ahí tiene Indurain que debe estar a punto de sobrepasar ya la pancarta de 10 kilómetros para la línea de meta atención a una de esas curvas ha hecho un extraño la bicicleta Indurain y ahí tiene la pancarta precisamente a la que hacíamos referencia 10 kilómetros para la línea de meta vamos a intentar saber la diferencia de Indurain con respecto a los perseguidores recuerden que eran 56 los segundos que llevaba Indurain al grupo donde estaba Lauraín Yalaver y que interesante se está poniendo la situación de carrera observen a Brunel en la segunda posición y también el grupo deportivo con esto el coche de José Miguel Echavarri que ha acudido hasta la parte derecha de Indurain para dar alguna indicación al Corredor Navarro bueno evidentemente acabo de cometer un lapsus importante porque Johan Brunel también está bien clasificado en la general está por delante incluso de Indurain me había olvidado ya del pobre Brunel que como no colaboraba pues no le damos prácticamente importancia y claro Brunel es que está efectivamente quinto sexto en la general a 26 segundos de Viernes Riggs por lo tanto sobrepasa en 23 segundos a Indurain y bueno pues evidentemente Miguel Indurain no sería el mayota amarillo al término de la jornada salvo que demarre y deje a Brunel porque Brunel marcha por delante en la clasificación general casi nos habíamos olvidado del pobre Corredor Belga así que desde aquí le pedimos perdón aunque no nos está oyendo evidentemente ahí está Brunel que sería por lo tanto virtualmente mayota amarillo en este Tour de Francia la diferencia entre Indurain y los perseguidores 49 segundos también hay que tener en cuenta aquí el tema de las bonificaciones porque el primero en la línea de meta se llevará 20 segundos y el segundo 12 en cualquier caso aunque vencina Indurain a Brunel no sería renta suficiente para que el Corredor del Banesto se vistiera hoy como mayota amarillo aunque tampoco creo que le importe mucho porque aquí lo fundamental es el mazazo psicológico que puede suponer el hecho de que Indurain ha ventaja en el día de hoy tanto a Bersin como a Rominger como a Azule como al resto de los grandes favoritos para vencer en este Tour de Francia ahí tiene Indurain como está bajando y como está rodando en Navarro en esta recta final ya de etapa y es lo que faltaba a los oficinados belgas el hecho de que Johan Brunel pueda ganar esta etapa y vestirse de amarillo sería algo para ellos indescriptible un ciclismo del belga que está totalmente huérfano de triunfos en los últimos años aunque Johan Brunel por ejemplo ya sabe lo que es vencer en una etapa del Tour de Francia por lo tanto sería Brunel el nuevo mayota amarillo del Tour de Francia en perjuicio de ese hombre de Arna Reix y también de su compañero de equipo Lorenz Jalaver que era el virtual líder de la carrera hasta que se produjo la escapada de Indurain y de Brunel un Johan Brunel que nacía el día 23 de agosto de 1964 en la localidad de Izehem en Bélgica que lleva como profesional desde el año 87 en equipos como el SEF la Loto y desde 1992 viste el mayota amarillo de la 11 un mayor que ya saben que se torna rosa en el Tour de Francia la diferencia que se mantiene entre Indurain Brunel y el grupo de perseguidores 47 segundos y un Johan Brunel que en su currículum tiene cosas realmente importantes que bueno le podrían rebajar un poquito pero bueno el efecto de mano y demostrar que Miguel cuando ataca ataca de verdad pues va a quedar plasmada y bueno pues va a dejar preocupados más que el tiempo que pueda sacar que bueno siempre va a ser muy majo muy majo a su favor pero va a ser sobre todo el efecto psicológico que va a ejercer y ahí hay una caída de un hombre de la Yegui ah no es del Mercatone la bici azul era de Chipolini si ahí yo creo que habrá sido algún reventón porque tampoco se veía una curva demasiado peligrosa hay las instrucciones dándole referencias diciéndole oye que esto va muy bien tú mismo y aquí la repetición ahí es un pinchazo exacto porque si no la curva no la hubiese tomado perfectamente eso es un pinchazo de la rueda de atrás casi se mete en la casa si, si, si y me parecía Chipolini además ha salido el de si, si la bici azul era de Chipolini ah bueno es verdad yo no me he percatado solo decía un poco por la corpulencia que tiene y me daba la sensación que era quiero recordar que en la clasificación general Johan Bruynell está a 26 segundos del líder Barney Ries y Miguel Indurain está a 49 es decir 23 segundos separan a Bruynell de Indurain por lo tanto no hay ninguna opción de que Indurain cogiera el mayor de líder bueno no hay ninguna salvo que dejar a Bruynell pero esto al principio no parece que haya ninguna opción estos son Hefner Iván Estreca y van a ser cazadas porque ahí están mirando mucho para atrás incluso levantan el esfuerzo del pedaleo y yo creo que está ahí el pelotón encima si ahí está muy cerquita y bueno Miguel va va a ser estupendo un detallazo sería que dejase ganar a Miguel yo voy a conseguir el mayo amarillo yo lo haría no no pero no se haría uno cuando está encima de la bicicleta no lo hace y cuando se va a hacer para el Tour mucho menos y en Bélgica mucho menos siendo un corredor bueno hay que ver a ver si le gana oye hombre Miguel no va a encantar es pintar Miguel va a seguir ese mismo ritmo y Bruynell va a arrancar cuando quiera a nuestro trabajo le ha desgastado mucho más a Miguel pero bueno como lo haga vamos a ponerle dos mayores vamos a ponerle dos mayores líderes a Bruynell hay Fernando Escartín que trabaja muy bien Mauleón de nuevo los corredores españoles de Mapei son los que más trabajan y hay los de la 11 realmente es una lástima que el corredor español sea escapado ahí atrás pero bueno cada uno pertenece a un equipo y es lógico y aunque a veces la gente se mosquee hay que comprender que cada uno tiene sus intereses y que bueno pues siempre se dice no aquí cada uno se debe a la casa que paga y es lógico y al final tú aunque sea un corredor extranjero un corredor español que va cada uno mira los intereses que más que más te vienen a ti y no te vas a andar con el sentimentalismo el sentimentalismo ese nace cuando tus opciones no tienen nada que hacer y puedes hacer un favor y puedes apoyar a un corredor entonces hay que decir que chapó por todos porque cada uno está defendiendo su carrera y afortunadamente españoles por atrás españoles por adelante qué situación mejor me gusta que hagas esa explicación porque efectivamente están defendiendo están defendiendo a un líder extranjero pero pertenecen al equipo que les paga y es mejor así porque peor sería no ver ningún español porque dirían y los españoles donde está Miguel y los demás que pues bueno y los demás están ahí Adriana Rojas Melchor Mauri Fernando Escartín Javier Mauleón trabajando para sus respectivos líderes a cuatro kilómetros del final y la crítica para mí sigue siendo para los hombres de la Yeguis que no están colaborando en ningún momento en la cabeza del grupo perseguido además porque tiene el mayor amarillo aunque se lo haya perdido tiene el mayor amarillo pero tiene el mayor del líder también con un Jenny Bertin y eso no se puede dejar tienen que colaborar tienen que luchar y tienen corredores de nivel Rick ha colaborado pero claro él tampoco va a colaborar solo ahí hay otros corredores que yo estoy seguro que van de la Yeguis y tenían que dejarse ver y bueno eso demuestra que el liderato que si bien es claro de la Yeguis en cuanto a la general por parte de Jenny Bertin lo que no es claro es la labor del equipo a la hora de defender cada uno un interés de bloque cada uno yo creo que barre un poco para su casa y eso es un signo malo sobre todo en una carrera como es el Tour de Francia 2 kilómetros y medio aproximadamente para la conclusión de esta etapa la séptima etapa del Tour la última en la que hay bonificaciones de 203 kilómetros de recorrido que comenzó en Chalehuay y va a finalizar aquí toda ella por territorio belga a 5 kilómetros de 154 segundos en la última referencia que hemos visto se mantenían los 49 segundos de ventaja sobre los perseguidores un poquito más 4 o 5 segundos quizá alguno más ahora 10 o 12 segundos con respecto al pelotón les puede meter un minuto prácticamente Miguel Indurain a sus más firmes rivales como Alex Zule como Tony Rominger o como Eugène Bertin hay 2 kilómetros 2 kilómetros y un mal compañero de escapada lleva Indurain para intentar conseguir la victoria bueno la verdad que Brunel que efectivamente en un momento determinado le voy a decir a Miguel perdona chico pero no puedo colaborar contigo porque viene a la ver por detrás y tal y Miguel seguro que lo habrá entendido y ahora al final también entenderá que le quiera ganar lógicamente también o sea entre o sea yo reconozco que es una actitud lógica y normal por mucho que no nos guste a los españoles pero hay que hay que apoyar tanto a uno como al otro cada uno hace su carrera y claro Brunel no va a colaborar ahí sobre todo después de lo que se ha trabajado por ya la ver y dice bueno yo no colaboro y que ya sé el tiempo que hay voy a conseguir además el regalo este y el regalo que podía hacer pero bueno pues es una ilusión que nos gustaría y que sería un detallazo pero pienso que no va a ocurrir y que no es nada criticable tampoco la actitud de Brunel si consigue la victoria de la salva usted recuerda un poco aquella que ganó Brunel hace dos años la que con el pelotón echándosele encima mantuvo una mínima ventaja hasta el final hoy Indurain solo porque Brunel solo va a rueda está aumentando permanentemente esa ventaja con respecto a sus perseguidores tres por un lado que colaboran y la cabeza del pelotón con varios hombres que pasan al relevo por otro lado lo que prueba la enorme fortaleza que el Miguel Indurain tiene que indudablemente todos conocíamos todos deseábamos verla algún día de manifiesto y que hoy está quedando patente como anticipo de esa contrarrelo de 54 kilómetros que tendrá lugar mañana sí, la verdad la verdad es que Miguel va como una moto va el tío a tope ahí llevará seguramente el 53-12 mientras que el pedaleo de Brunel es un poquito más ligero debido seguramente a que llevará un piñón más alto porque le permite ir a rueda le va desgastando mucho menos ahí el gesto de Miguel de ver que está cumpliendo con algo que yo creo que ni siquiera se ha planteado al salir en la etapa yo tengo mis dudas por esa frase que te dije del día de ayer no sé yo, hombre él conoce lo que pasa pero y además cuando hablé con él esta mañana yo lo notaba bueno, muy sonriente muy discarachero bueno, ya están Indurain y Brunel que están en la parte final de la carrera ahí le va a intentar arrancar Brunel pero Indurain va a vender cara a la derrota va a intentar hacer todo lo posible lo que pasa que claro de fuerzas pues anda muchísimo más justito ya que ya está Brunel primero Brunel segundo Indurain los belgas aplauden pero la verdad es que Miguel se merecía mucho más que esto se merecía haber ganado la etapa pero bueno era muy difícil tendió cara a su derrota pero en cualquier caso era muy poca las posibilidades que tenía para conseguir la victoria con un Brunel que es rápido y que además no había dado vamos ni un solo relevo y venía mucho más entero de fuerzas que Miguel Indurain chapó para Indurain va a ser el nuevo mayoto amarillo Johan Brunel porque ya han pasado 27 segundos que era el tiempo que tenía perdido con Barney Ries el hombre que encabezaba la clasificación general hay que sumar además que Brunel tendrá 20 segundos de bonificación y Miguel Indurain 12 por estos dos primeros puestos 8 segundos serán para el tercero Skibi intenta mantener esa tercera posición Hefner a su rueda y espera Skibi tercero Hefner cuarto y habrá diferencia de tiempo con la cabeza del pelotón Logan Yalader se impuso 49 segundos con Skibi y Hefner que ocupaban las dos siguientes posiciones y yo supongo que habrá corte y darán tal vez 51 segundos de tiempo al pelotón que encabezaba Logan Yalader esta ha sido la resolución de esta séptima etapa del Tour que ya decíamos que prometía muchas cosas pero tal vez como decías tú antes Pedro pero no tantas no tantas para nada simplemente bueno se sabía y se suponía que la actitud del equipo 11 que iba a ser la de conseguir y defender ese mayor bueno no defender no mejor dicho de buscar ese mayor amarillo por parte de Logan Yalader por medio de las bonificaciones se han mostrado muy activos han luchado por esos sprints cuando Yalader ya más o menos lo tenían que igualaba tiempo con Ries posiblemente ya era líder Logan Yalader hay aparecido un Miguel Indurain yo creo que sobre todo ha sido porque habrá visto a Rominger o a Bertin en algunos momentos no lo pinojera y ha decidido probar la cadena y ha probado un terreno en un repecho el Col de Tous que es un repecho muy duro en línea recta ha decidido tensar y de pronto ha visto que se han cortado y dice bueno después del desgaste que he hecho aquí no voy a parar ha seguido en todo momento y bueno pues que mejor cosa que al final casi consigue la victoria y por lo menos ha conseguido una victoria moral muy importante y depende de lo que pase mañana a lo mejor les demacra ya a todos un poquito más de lo que van a van a llegar demacra como decíamos cuando salía Miguel Indurain en la cota aquella no es que haya pillado despistados a los demás porque justo detrás no, no, para nada iba Schroeminger iba Bersin estaban todos allí y no pudieron salir detrás de él para nada no, incluso han salido lo que pasa es que que el otro se iba se iba se iba se iba se iba y bueno y bueno, la sensación esa impotencia que tú vas a tope y que parece que el otro va el moto y dices pero, tío, es que pasa ya parar arriba y llegan arriba y sigue más deprisa y más deprisa y los detrás diciendo ¿y este? dentro de la infelicidad que nos produce el hecho de que lo que haya el haber no se haya vestido de amarillo algo que todos deseábamos bueno, la once ha cumplido su papel porque es Brunel el que se viste de líder bueno, ha cumplido la papel en todo momento otro, diferente al que pretendía y además un papel difícil en todo momento porque, claro ya sabía que Brunel iba a coger el líder y encima se ha visto obligado a tirar atrás y otros corredores o otros equipos como era la Jekwis donde simplemente iba Gotti y Rick no ha defendido un poco al mayor del jefe de filas que en este caso es Eugene Ibertín Gotti perdía ahí el mayor amarillo hoy lo tenía más perdido Rick lo tenía perdido más perdido lo iba a tener con lo cual tenía que haber entrado con la bala de ellos dos en favor de Eugene Ibertín y ahí falta un poco el carácter decisorio del jefe de filas de Eugene Ibertín que lo tiene o se lo damos todos pero a lo mejor dentro del equipo no se lo da el resto de los compañeros exceptuando a lo mejor alguno y eso bueno es simplemente que ha sido una lástima porque de nuevo la once ha tenido que hacer una labor siempre oscura y dura porque con Brunel el líder sí pero en cierta manera se les ha escapado un poco la carrera a Yalaver al no estar ahí atento y ha resultado una etapa para mí de las más bonitas que he visto hace muchísimos años y donde bueno ha habido una dura papel para Manolo Saiz porque se ha tenido que tragar mucho porque no podía dar libertad a uno ni podía dar libertad a otro se ha visto ahí bloqueado haciendo un papel muy 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 duro para un director deportivo donde bueno si bien la alegría de nuevo de conseguir el mayor amarillo de nuevo pues el no haber podido participar en un momento con Miguel Indurahín de una manera más clara y haber podido sacar más provecho a favor de todos porque al igual que Yalaver yo pienso Alex Tule que es otro corredor que está muy 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 bien ha sido el otro perjudicado yo creo que sobre todo la actitud en todo momento de estos dos corredores les ha roto pues la ilusión que hubiese sido de haber estado ahí con Miguel Indurahín y haber colaborado pues haber llegado aquí en Lieja con más tiempo porque si hubiesen entrado estos dos corredores yo creo que que bueno el minuto este casi que ha sacado Miguel Indurahín hubiese sido mucho más han llegado los corredores con pues casi media hora de adelanto sobre el mejor de los horarios previstos de 40 kilómetros por hora ahí está la general provisional a 31 segundos de Bruinel Indurahín ya lo había hecho yo y miraba lo mismo y Logan y Alaber a 42 segundos son los tres primeros en la clasificación general provisional al término de la etapa de hoy la verdad es que la once ha tenido un papel predominante a lo largo de toda esta semana que llevamos del tour de estos ocho días contando el prólogo no se vistieron de amarillo el primer día pues probablemente a causa de las condiciones climatológicas porque Zule con una caída realizó un tiempo soberbio Melchor Mauri fue el segundo mejor de los que salieron con el mal tiempo luego Logan y Alaber enseguida consiguió el mallote amarillo una caída nuevamente impidió que seguía vistiéndolo probablemente hasta hoy han hecho todo lo que han podido a lo largo de estos tres o cuatro días en la Contralopor Equipos volvieron a tener la bueno mala suerte en contraste en esta ocasión con un Yewes demoledor que consiguió arrebatarles ese primer puesto en la clasificación de la Contralopor Equipos fueron segundo los hombres de la once y han seguido luchando desde entonces para que Alaber ayer o hoy se vistiera de amarillo ayer no pudo porque le faltaron bonificaciones y hoy no pudo porque las circunstancias de carrera han hecho que fuera todo de otra forma pero al final ha sido un compañero suyo Bruyneel el que lo ha conseguido trabajó mucho la once también por una parte controlando la carrera y luego con esos ataques que veíamos al final bueno el que estuvieron Breukin el propio Bruyneel el propio Logan de Alaber lo buscaron como pudieron y acaban la primera semana del tour vistiendo de amarillo pero lo que más no lo sé en este día si la verdad es que a veces parece que hay una especie de gafe con el mayor amarillo en este caso para Yalaver porque bueno por todo lo que lo ha conseguido al final no se ha podido quedar con él aunque se haya pasado un compañero la verdad es que yo creo que el mayor si que debía estar como tú dices Pedro en las espaldas de un corredor de la once porque con la caída esa de Alex Tule yo creo que lo emprólogo el mayor se hubiese quedado en este equipo y luego pues según ha ido demostrando con el paso de los días realmente creo que hubiese sido confirmando simplemente que exceptuando claro está la Contralopor Equipos que la once es el mayor amarillo de este tour de Francia por el momento la acaba de pasear Chipolino por delante de nosotros con otra bicicleta distinta no lleva ni la plata y la negra la negra de la Vuelta a Cataluña de la Vuelta a Cataluña si pincharía y le darían enseguida bici cuando se cayó entonces simplemente teníamos que viniera Miguel hasta aquí pero al parecer pues no hoy le van a dejar porque con el tapón que ha hecho le van a tener abrazado y para que venga aquí va a ser un milagro pues no se va a cumplir ese milagro me parece ahí vemos los últimos metros cuando todavía Durán era por delante de Bruñel que ya mira por encima le andaba mirando la cojenta de la distancia pero la verdad es que bueno incluso Miguel ahí se ha mostrado se ha mostrado agresivo hasta el último metro y bueno la verdad es que no Bruñel es un hombre muy rápido y habiendo ido a rueda tantos kilómetros le ha costado incluso ni le ha podido separarle de la rueda a Miguel Indurain y son muestras de la gran fortaleza de Miguel que ha hecho un gran un gran etapón y al final pues incluso le ha hecho vender un poquito más caro al triunfo final me decía la verdad es que no me acuerdo ahora quién y a lo mejor si me acuerdo mejor no decirlo pero me decía alguien antes de empezar el tour que Miguel lo había comentado así en plan confianza que era el año que mejor se encontraba para el comienzo del tour que eso lo diga él que es normalmente muy meticuloso con sus palabras la verdad es que era en confianza no era algo publicable pero aunque eso lo diga él aunque te lo dijera a ti por ejemplo supongamos eso es importante porque no suele decirlo no, no suele decirlo lo que pasa es que aquí siempre en el ciclismo lo que yo siempre he comentado el ciclismo no es una lucha contra el crono no hay un reloj y muchas veces las sensaciones tuyas personales incluso en carrera o fuera de carrera luego te las hacen cambiar un poco una carrera acabas de estar muy bien y de pronto te lo hacen cambiar ¿qué ocurre? que bueno él se notaba que las sensaciones eran muy buenas que todo iba bien incluso pues en estos días atrás se le ve incluso tirando del pelotón como signo de autoridad pero sobre todo para no coger ningún corte y eso no era ilógico en Miguel Indurain era lógico porque es un corredor que se permite esos lujos de estar ahí y que su esfuerzo luego no le pase de factura al día siguiente lo que pasa es que justamente hasta que no empieza la carrera y no van pasando los días esas sensaciones te las van confiando te va dejando un poco la sensación de duda y dice uy que optimista era yo creía que estaba muy bien y no es así bueno pues quien se lo haya dicho la verdad es que yo creo que no le falta razón y que lo ha confirmado hoy de una manera muy 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 clara porque cuando arrancó delante de hombres como Bertin Rominger que no le tienen que dejar ni ir a ni ir a mear como se suele decir en ciclismo pues le ha dejado tirado le ha dejado tirado y lo que no ha podido ir a mear ha sido ellos y Miguel pues es a Johan Bruyne un hombre de la generación precisamente de Miguel Indurain acaba de cumplir 31 años Miguel los cumplirá el día 16 en el transcurso del Tour de Francia que se viste de amarillo en el Tour que ha ganado la etapa en su tierra en Bélgica él es natural Dicegen una localidad no muy lejana de Bruselas donde normalmente residen y ahí le vemos en la parte final de la etapa imponiéndose a Miguel Indurain en el Spring alzando los brazos proclamándose el entedor de esta jornada su segundo triunfo en el Tour y había ganado una etapa en 1993 y es bueno el tercer mallote amarillo que viste la once en el Tour en el 92 lo vistió Zule y este año lo han vestido primero Logangela Ver y ahora Johan Bruyne por lo tanto Marado Sánchez poco a poco va cumpliendo las expectativas y ahí sale nuevamente Johan Bruyne ahora para recibir el mallote amarillo también es buena gente Johan Bruyne y también nos alegramos por ese mallote amarillo que seguro que le alegrará enormemente sobre todo teniendo en cuenta que lo ha conseguido aquí en su tierra si porque Bruyne además es un corredor que anda muy bien pero siempre está un poco ensombrecido pues al lado de Alex Zule o de Rogan ya la ver este año es un corredor que anda mucho y mucho por repetirme de nuevo y simplemente pues está dentro de un equipo como el que está él pues no le permite brillar en las condiciones que a él le gustaría al final ha venido la recompensa en el día de hoy con esa escapada que se marchó y que se produjo antes del puerto de Tours al final el ataque de Miguel Induray le provocó pues el encontrarse no un aliado sino una moto la cual pudo seguir la rueda y conseguir no solo la victoria de la etapa sino ese preciado mayor que todos los ciclistas como yo digo sueñan más de una vez ese es el resumen de la etapa que ganó Johan Brunel este hombre segunda posición para...